Octavio Plate, hola mi amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Azadito? ¿Cómo andas? Bien, 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 aquí andamos. Octavio, ¿esta es hora de estar en la universidad o estás almorzando? Estoy trabajando, viejo, trabajando. Ah, espectacular, espectacular. Gracias por atender, Octavio, porque es una hora y un poco complicadito, por eso te agradezco mucho. Consultarte cómo están para esta carrera que se viene en la tercera fecha del Nacional de Rally. Este es un año en el que ustedes cambiaron de categoría. Y bueno, queríamos conocer cómo están los preparativos, Oki. Estamos a full, está todo ya listo, ya quedan solo algunos detalles. Justamente hoy estuvimos haciendo, viendo bastante lo que eran. Ahora, hace un ratito estuve viendo lo que era el mapa y los pranks, y a ver si encontramos algo parecido a la edición anterior de otro rally. Y eso sí, pues ya está todo listo, está todo aumento llamado y con ganas de ir a correr. Bueno, ustedes, dentro de la clase RC5, que es la última categoría, subieron de categoría en este año la clase RC4A. ¿Cuán grande es la diferencia, Octavio, en los primeros kilómetros que están haciendo en esta nueva categoría? Y realmente es muy exigente para nosotros porque nuestro auto todavía no está 100% desarrollado. Hay todavía bastantes cambios que hacer al auto para que esté realmente como un auto de punta RC4A, pero por eso nos exige más atacar de teoría. Pero igual, Eletio se portó súper bien hasta ahora. Y los resultados muestran eso. O sea, estamos primero y segundo en el campeonato. Pero es más por la confiabilidad de Eletio y la convivirca y el hecho de haber terminado los rallies. Es lo que nos da esa posición. Pero en ritmo todavía nos faltan y porque justamente el auto de nuestro abrazo está desarrollado. A ver, Octavio, quítame una duda. ¿Este auto todavía no tiene la evolución que ustedes venían esperando? No tiene todavía la evolución de lo que es motor, caja, nada. Todo estándar todavía. Uh, lo que será entonces cuando vengan todas las modificaciones. Ah, sí. Ese es el pensamiento. Ojalá que cuando vengan todo funcione, no tengamos mayor problema para adaptar al auto. Y ojalá, ojalá que realmente ande. Las expectativas están... Correcto. Octavio, y decime, ¿qué saben ustedes, o por lo menos vos? ¿Qué sabés, qué escuchás, qué hay de parte de la gente de Toyotoshi para que ya tengan esta nueva motorización, esta nueva evolución? Y está todo encaminado. El problema nomás es que como posiblemente sabes que todo a nivel mundial, todo lo que es fabricación y materia prima está todo muy atrasado. Entonces, está lento el proceso porque los proveedores no tienen su materia prima, no nos pueden enviar, los fletes, está armado, todo está atrasado. Entonces, está todo encaminado y yo creo que en el... O sea, en este mes, después de este rally, ya deberíamos tener el auto armado. Esa es la idea. Ah, correcto. Y mira que después de este rally ya es el rally del Chaco, Octavio. Así mismo, sí. No se complica un chiquitito del rally porque no vamos a tener muchos kilómetros de prueba, pero vamos a ver qué hacemos. ¿Qué manejas vos, Octavio, dentro del Llano Motores por ustedes? ¿Van a ser parte del rally del Chaco? Y realmente no tenemos todavía definidos. Dependíamos mucho de la actualización del auto y qué tan bien lleva el desarrollo del auto. Si era confiable de eso. Pero ahora, pues, estamos en una posición donde tenemos solamente preguntas. No tenemos todavía nada aprobado. No sabemos si es tan confiable hacer el auto con la nueva actualización. Entonces, realmente hasta ahora no sabemos. No sabemos. No está nada definido. Octavio, vos estarás al tanto de que este rally de Paraguay que se viene este fin de semana va a abarcar seis ciudades. Yo no recuerdo desde el momento que estoy en el automovilismo que un rally haya abarcado tantas ciudades. ¿Eso qué te dice a vos? Sí, o sea que justamente ahora, hace un ratito, estuve viendo el mapa, como te conté, impresionando. O sea, va a estar lindo. Yo creo que lo que significa esto es que va a ser un rally muy cambiante. O sea, va a tener un prime con un estilo de piso y un estilo de prime. Y va a tener el siguiente a lo totalmente diferente. Entonces, va a ser un rally que vamos a tener que ir trabajando un poco con la puesta a punto. Y también adaptándonos al camino y al prime. Correcto. Va a ser un rally muy interesante. Yo creo que va a ser un rally muy lindo. Sí, señor. Octavio, yo todavía, porque el mapa igualmente a mí me llegó hace muy pocos minutos. Todavía no lo pude ver. Pero va a ser un rally con muchos enlaces o enlaces muy largos. Yo realmente en el resumen del domingo me fijé. Hasta el sábado nomás llegué. Y no eran distancias demasiado largas. Vi que nos llamó La Colmena. Estábamos en La Colmena y no sé qué otras ciudades ahí cerca. Pero no vi hasta ahora una distancia muy larga de enlaces, raramente. Correcto, correcto, correcto. Bueno, ¿todo listo entonces, Octavio, para este fin de semana? Siempre con el amigo Tiago Llano. ¿Cómo andan las cosas con nuestro amigo en Comunches? Bien, bien. Ahora tenemos un poco menos tiempo para darle porque ya comenzó a traer la facultad. Ya comenzó todo, cada uno de sus cosas. Pero igual, siempre, ahora estamos como locos que queremos ir a correr ya. Sí, seguro. Estamos todos listos. Octavio, puedo ser curioso. ¿Qué estás estudiando? Ingeniería Industrial. Ah, ¿eso cuántos años se estudia? Son cuatro años donde yo estoy estudiando. ¿Y vos vas por? El primero de los años. Ah, correcto. Bueno, me gusta eso será, que a la vez de hacer lo que a uno le apasiona pueda llevar adelante el estudio. Porque con eso están demostrando que se puede hacer las dos cosas y tres cosas también a la vez, Octavio. Y sí, así mismo. Así mismo. A veces cuesta, pero hay que hacer. Sí, seguro, seguro. Bueno, Oki, te agradezco, hermano. Gracias por tu tiempo. Saluda ahí a todas las muchachadas, ¿sí? Gracias, Aito. Saluda a vos y a todas las muchachadas. Gracias. Chao, chao. Lo escuchaste aquí en BDS. Bueno, Octavio Plate. ¿Cuántos años puede tener Octavio Plate? 21, 22 años. Un pendex.